en un hecho delictivo ocurrido en días pasados en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de puentes hogamoso se conoce que cuatro hombres armados ingresaron al local intimidando con arma de fuego a las personas que se encontraban en el lugar y posterior le hurtan las joyas y la suma de cinco millones de pesos en efectivo del establecimiento por medio de investigaciones se logra la captura de la persona implicada es de anotar que con este sujeto capturado ya serían tres los detenidos por este mismo hecho por lo que se conoce que fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación donde un juez de la república le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario en el sector comercial de barranca bermeja en patrullajes de registro y control para combatir el narcotráfico se logra la incautación de 460 dosis de marihuana gracias al desarrollado olfato de uno de los caninos que hacen parte de la policía nacional llamado polo para garantizar su destrucción la sustancia incautada fue dejada a disposición de la fiscalía general de la nación y y y Gracias por ver el video.